¡Eso! ¡Vamos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, un, dos, tres! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Que te partan un pastel, mil abrazos, bebé Que te prendan velitas y te llenen de amor Que los cura feliz, que los prueba tu vida Que los siga tu mejor, hasta el año de fin Cumpleaños feliz, te deseamos a ti 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 Cumpleaños feliz, te deseamos a ti